Venezuela, información de último minuto, de inmediato damos lectura al siguiente comunicado que ha compartido el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Lo colocamos de inmediato en pantalla. Dice lo siguiente por parte de la Comisión Presidencial, Alí Rodríguez Araque. Venezuela rechaza decisión arbitraria en caso de la empresa Citgo Petroleum perteneciente a PDV Holding, empresa propiedad de petróleos de Venezuela PDVSA. La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante el país y ante la comunidad internacional la ilegal orden dictada por el juez del distrito de Delaware de los Estados Unidos de América, Leonard Star, que establece un conjunto de procedimientos para una pretendida venta judicial de las acciones de la empresa estatal venezolana Citgo Petroleum, perteneciente a PDV Holding, empresa propiedad de petróleos de Venezuela. El Estado venezolano rechaza categóricamente esta temeraria decisión viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad por el juez de la dicta, quien, alineado a la empresa Cristalex International Corp, forma parte del entramado internacional que responde al poder hegemónico e imperial de los Estados Unidos de América, profundizando así su guerra multiforme y su pretensión de expolio descarado e indiscriminado de los activos del pueblo venezolano. Esta irrita decisión violatoria del derecho internacional constituye una nueva escalada de maniobras ilegales en complicidad con los usurpadores Juan Guaidó y José Ignacio Hernández, quienes actuando en contubernio con las autoridades norteamericanas y mediante fraudes procesales en los que se le impide a la nación la presencia de sus representantes legítimos, pretenden justificar el saqueo y el despojo de los activos a la nación venezolana para ser entregados a potencias extranjeras. La República Bolivariana de Venezuela alerta a la comunidad internacional sobre la ejecución de acciones de esta naturaleza, pues sientan un peligroso procedente que podría representar el inicio de un periodo oscuro relacionado al vulnerable esquema de inversión extranjera en territorio estadounidense, en el que se desconoce el derecho de un Estado soberano sobre sus activos e intereses patrimoniales, todo ello en perjuicio de los intereses de los países y sectores inversionistas internacionales. Venezuela no renunciará jamás a la legítima defensa de sus derechos y se reserva en las acciones pertinentes ante las instancias y mecanismos internacionales que le asisten con el firme compromiso de rescatar y preservar el patrimonio de la República, cuyo único propietario es el pueblo venezolano. Caracas, 12 de octubre del año 2022, comunicado que comparte el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en rechazo a las acciones ilegales que pretende ejercer el Gobierno de Estados Unidos con la venta de acciones de la empresa Citgo, propiedad de petróleos de Venezuela. Por supuesto, todos los detalles acerca de este comunicado nosotros se los estaremos llevando a través de las pantallas de venezolana de televisión. Por el momento despedimos este avance.